¡Gallisto y gallisto! ¡Alma y sentir de gallero! Ese que vibra en el brite cuando su gallo le hirieron Ese que siente en el pecho las mismas puntas de acero Y en su grito va el mensaje que su gallo va entendiendo ¡Háganlo caminar! ¡Vamos mi gallo negro! ¡Ese está bien preparado! ¡Yo lo cuido de pequeño! ¡Venga los clavos mi gallo! ¡Ponga con punta no veo! ¡En su sangre está el coraje y en sus patas va el viento! ¡Háganlo caminar! ¡Vamos mi gallo negro! ¡Demuéstrenles que los dos pasamos muchos inviernos! ¡Y esta vez va a ser la última! ¡Le prometo gallo negro! ¡Mañana irás a descansar por todo el resto del tiempo! ¡Y en sus días, y en sus días ya de ver! ¡Otra vez mi gallo negro! ¡Somos dos en uno solo! ¡Alma! ¡Alma! ¡Alma y sentir! ¡Lega lleno! ¡Vamos! 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 ¡Amores! ¡Vamos! ¡Otro termita más para todos los gallarines! Este grito chavo mesero Hizo un reclamo cultural Que solo quiere afirmar Nuestro canto litoral Nadie debe menospreciar Porque es patrimonio elegido Auténticamente argentino Legado de nuestros abuelos De relación con muchos esmeros De patriarcas chavaleceros Aquellos que ya se fueron Y nos abrieron el camino Como todo buen argentino Yo les quiero preguntar Para aquellos lenguales Si conocen nuestra historia Que respeten la memoria Hacia donde va la intención Porque es ganar a nuestra canción Diciendo folclore chamamé Reclamo y afirmo a la vez Mi música También es folclore Es ancestro de mis mayores Que destiendo hasta morir A bailar, a bailar, a bailar Con el heredero Deibotín Arriba Rosita Arriba, 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 arriba Siempre anda rodeado de mujeres A cualquier parte que va Eligen que sean gorditas Y que les guste bailar Solteras, casadas o viudas A ninguna se le ha chica Y como les son a la carne Le dicen para ella chica A Roberto Eso Arriba, 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 arriba Zapateíto, zapateíto, zapateíto Con alegría Con alegría Con alegría Con alegría Seguimos, seguimos enganchando